Buenas tardes, Pro. Te mando este audio para indicarte que la sesión del día 28 se va a llamar Por Fin Pro. Es un directo sobre el nuevo comienzo profesional que tienes, o que tienes la oportunidad después de haber realizado esta formación. ¿Qué vamos a ver? Lo primero, estrategias para finalizar la formación o desatascar si estás atascado o atascada. Y la segunda, esa orientación al resultado que me pedís desde el principio, que yo os preguntaba cuál era vuestro objetivo. Vamos a ver la estrategia para pedir un aumento, cambiar de compañía, trabajar menos horas. Sé que muchos de vosotros, igual a ti ya te han subido el sueldo, pero que otros estáis en proceso. Entonces, como habéis pedido esto de estrategia para pedir un aumento, lo vamos a ver. Este mensaje que acabas de ver es un mensaje de WhatsApp que les estoy mandando a los pros que están ahora mismo. ¿Cómo es el sistema de especialización Dynamo y Python Online? Que yo sé que vas a seguir llamando Laika Pro por muchos años. ¿Sistema Laika Pro por dentro? La especialización Dynamo y Python Online es un programa formativo en el que vas de absolutamente cero en programación a nivel profesional en Dynamo y Python para Revit. Te voy a contar cómo es ahora mismo, a la entrada de la tercera edición, la especialización Dynamo y Python Online, porque es posible que con los tiempos vaya cambiando. De hecho, en los últimos, ya te digo, en los últimos meses, con la irrupción de la inteligencia artificial ya la hemos ido cambiando. Así que es una formación que se actualiza continuamente. Nuestro sistema de aprendizaje son cinco puntos. Cinco. Dynamo Laika Pro y lo ponemos el 20% de los nodos que necesitas para realizar el 80% de los programas. ¿Por qué tenemos esta parte? Porque cuando alguien empieza a aprender Dynamo, yo lo he visto enfocado. Lo he visto enfocado de muchas maneras y muchas de ellas no están bien enfocadas. No porque el docente no tuviera la mejor intención, sino porque la persona a la que le das para que aprenda esto por capilaridad, le das un Dynamo y esperas que él lo absorba, no va a entender nada. Hay un problema cuando empiezas que yo llamo el mar de nodos y el mar de información ahora. Y está más vigente que nunca. Porque si yo ahora mismo busco en YouTube, y voy a buscarlo en modo incógnito, Aprender Dynamo para Revit. Si yo ahora mismo busco en YouTube Aprender Dynamo para Revit, aquí te aparece ejemplos prácticos más claves para aprender. Esta es nuestra lista de especialistas 3D, y tienes 10.000 y un vídeos. Por cierto, hay muchos de especialistas 3D, eso está bien. Pero tienes 10.000 y un vídeos de Aprender Dynamo para Revit, ¿ok? Entonces, esto es exceso de información, te pierdes. Pero es que lo mismo ocurre con el propio programa. Cuando tú entras en Dynamo Revit, tienes infinitos nodos por todas partes que no sabes ni cuál elegir. Entonces, en el 20-80 lo que nos centramos es en que tengas controlado ese 20% de los nodos que se usa el 80% de las veces. Es que 20-80, por supuesto, ha cambiado. Yo no mantengo el mismo 20-80 cuando empecé a formar en Dynamo ahora. Lo segundo que vemos es Python, que es el lenguaje de scripting más utilizado para poder programar con la API de Revit. El lenguaje de scripting más utilizado, esto es porque Python, cuando se ha lanzado esta formación, Python es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, o sea que no es una cosa que me inventé yo. Y es vinculante con la API de Revit, se puede vincular con la API de Revit. Y en concreto con Dynamo se vincula muy bien. Entonces, la segunda parte de este sistema ágil es Python. ¿La especialización? ¿Por qué? ¿Por qué especialización? Pues porque la industria ya te está pidiendo casos concretos para tu ejemplo concreto, para tu proyecto concreto, para tu especialidad concreta. Entonces, ¿qué especializaciones tenemos nosotros? Tenemos arquitectura, la parte de arquitectura, instalaciones, delineación, bin management y obra civil. Tú me dices, oye, ¿y si yo soy arquitecto tengo que hacer todas? No tiene por qué, aunque vas a aprender mucho si te haces la especialización de instalaciones sobre cómo trabajan tus homónimos y eso estaría muy bien. Si tú eres, por ejemplo, un perfil de arquitecto de estudio, te voy a decir que hagas la de arquitectura, la de delineación y la de bin management. Es decir, 3 de 5. ¿Ok? No hace falta hacer absolutamente todo. En la parte de venta, ¿por qué esta parte es súper especial? Bueno, pues porque la mayoría de las formaciones lo que te dicen es, bueno, pues cómo aprender la técnica. Pero luego, si esto no eres capaz de transmitírselo a otro ser humano, si tu jefe no es capaz de entender el valor de lo que ofreces, si tu cliente no es capaz de percibir el valor añadido de que tú hagas esto, entonces todo este esfuerzo no sirve de absolutamente nada. Y por eso en Specialist 3D tenemos un apartado de venta en la especialización Dynamo Python Online. Y eso tiene que ver con los objetivos que estoy viendo desde el principio contigo si eres pro. Pro, yo llamo así a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras, yo cojo... Me estáis escribiendo. Me estáis mandando audios. Vale. No voy a poner quiénes son, pero me están llegando un montón de audios, ¿vale? Todos estos son de los alumnos. Porque les acabo de mandar un audio, ¿no? Lo primero que yo te voy a preguntar cuando te unas a la especialización es varios objetivos. No quiero hacerte spoiler. Lo que yo quiero es que tú cumplas tu objetivo principal. A veces tardamos en darnos cuenta de cuál es tu objetivo principal. Ahora, cuando se consigue ese objetivo principal, es lo satisfactorio, ¿no? Entonces por eso es esa parte de la venta, para ayudarte a hacer esto. Y por último, tenemos los retos. Los retos son parte de Specialist 3D siempre. ¿Por qué? Porque nuestra visión es práctica y del día a día y de ejercicios que van a ser de verdad. La parte de retos la vais a ver porque va a poneros siempre ejercicio o ejercicio resuelto. Ahí tú sabes que te tienes que parar y ponerte a prueba. De hecho, mira, me ha hecho mucha gracia porque antes de ponerme a grabar el vídeo, me ha mandado una persona que es especialista en instalaciones el siguiente mensaje. Dice, no puedo estar más de acuerdo contigo con el vídeo 10-1. Eres la primera persona que veo que reconoce que en las instalaciones los trazados automáticos no valen en casi ningún caso. Gracias. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un programa realista para profesionales y en otros casos, pues hay cosas que se venden muy bien, pero que no son realistas. Entonces aquí vamos a la realidad del mercado, cosas que realmente te van a ser útiles y si hay algo que no te va a solucionar el 100%, también te lo decimos. Te decimos, oye, de esto apúntate que te va a solucionar igual el 40, igual el 60, a automatizarlo, pero tal vez el 100% no es posible o no es rentable, ¿vale? Lo vemos desde el punto de vista del mercado y por eso tenemos aquí los retos. Si tienes descargables, normalmente al principio de cada bloque tienes los descargables que van asociados con cada bloque. Y luego tienes también hojas resúmenes, que pondré borroso porque es para los alumnos, o sea, no se te ha estropeado el YouTube, pero en cada bloque tienes una hoja resumen, lo acabé llamando, una chuleta si eres de España. ¿Para qué? Para que si tú sigues avanzando y estás en el bloque 8 de Python, de la Python Shell haciendo botones, haciendo tu propia pestaña de aplicaciones y no te acuerdas, y no te acuerdas de algo que era del bloque 5, que tú sabes que lo has dado y dices, madre mía, bloque 5, yo ya no me acuerdo. Pues te vas a los resúmenes que los tienes aquí preparados para descargar. Yo normalmente estas mismas hojas resúmenes son lo que uso para programar en mi día a día, o sea, las tengo aquí impresas a mi lado y las uso para acordarme yo misma de las cosas, porque no se trata de que lo aprendamos todo de memoria, sino de tener una guía. Y luego, ¿qué ocurre? También hacemos directos de solución de dudas. Y bueno, ahora mismo está abierta la reserva de plazas de la formación. Si entras y está cerrado, pues será porque están las plazas completas. Entonces, procuraremos el año que viene ver cómo lo hacemos para poder abrir más plazas. Y si te apetece apuntarte a la formación, puedes hacerlo directamente desde aquí. Y si tienes dudas o no sabes si es para ti, te recomiendo reservar una sesión con nuestro equipo para que puedan atender esas dudas y saber si eres o no el perfil para poder formarte con esta formación, si te podemos ayudar. Y si te apetece apuntarte a la formación, si te apetece a la formación, si te apetece a la formación,